Exactamente, se sorteó ayer la Copa América, pero los focos también o principalmente estaban puestos en Lionel Scaloni, el técnico argentino y el saber qué va a pasar con su futuro. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, porque ahora nos vamos a centrar en el sorteo. Edición número 48 del certamen por equipos de selecciones más antiguo del mundo. Y tuvo de todo, se conoció la pelota, se conoció cuál es la nueva mascota. También hubo un blooper dentro de los copones, dentro de los grupos, porque hubo una selección, Jamaica y Bolivia, o sea, que había quedado al revés. Se fueron dando cuenta en el transcurrir de la entrega, de la formación de los grupos y lo modificaron. Pero bueno, lo cierto es que, más allá de lo que les decía, los grupos quedaron de esta manera. El seleccionado argentino tiene a Perú, a Chile y al partido que se va a tener que jugar a cabo en eliminatoria de CONCACAF entre Canadá y Trinidad y Tobago. Un partido que se va a llevar a cabo recién en marzo. O sea, recién ahí vamos a saber cuál es el primer rival del seleccionado argentino. Porque si bien los grupos se fueron sorteando así y quedó Perú, Chile y CONCACAF 5, va a ser en el orden inverso los partidos del seleccionado argentino. Después, el grupo B lo tenemos a México, Ecuador, Venezuela y también Jamaica. En el C están los Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y completa el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay, Honduras o Costa Rica. Lo cierto es que el grupo A y el grupo B se van a enfrentar en cuartos de final y en semis. Lo mismo con el C y el D. O sea, esto quiere decir que el seleccionado más ganador de este certamen, que es Argentina, junto con Uruguay, no se puede llegar a encontrar hasta una hipotética final. Lo mismo con Brasil. O sea, todos estos se van a enfrentar entre ellos en cuartos y en semis. Y lo mismo va a pasar entre el grupo A y el grupo B. El primer partido, entonces, el refuerzo de la Argentina va a ser en Atlanta el 20 de junio, porque va a ser el partido inaugural, como les habíamos dicho antes, frente al duelo que tienen que dirimir entre Canadá y Trinidad y Tobago. El siguiente encuentro, el 25, va a ser en New Jersey, va a ser el rival Chile. Y después va a finalizar con un partido en Miami contra Perú. Contra Chile está bueno lo que va a ser reeditar el duelo que se llevó a cabo en la final en los Estados Unidos de la Copa Centenario, en donde Chile, lamentablemente, se quedó con ese certamen por penales. Pero bueno, ya está armada, ya está la suerte echada con respecto a la Copa América de 2024. Y ahora lo que resta, y más adelante en Canal 26 se los vamos a contar, es qué dijo Lionel Scaloni sobre si él va a ser el director técnico justamente de este seleccionado. Bueno, este es uno de los momentos destacados de la noche de ayer, porque se llevó a cabo en Miami, en Florida, y fue el propio técnico argentino quien ingresó con la Copa América una nueva Copa América, esa es otra de las perlitas del sorteo. Pero bueno, eso se lo vamos a contar más adelante, porque hay más imágenes y mucha más información sobre lo que fue el sorteo de la Copa América de 2024.